Cómo te quiero a ti, no quiero a nadie, a nadie mi amor, a nadie. Cómo te adoro a ti, a nadie adoro, tú es para mí, eres el más grande tesoro. Cómo yo pienso en ti, no pienso en nadie, no había logrado conceder amor tan puro. Y por si fuera poco, todo lo que siento, te juro que te miro y el mundo se me acaba. Mi corazoncito de brinquizos da, tan solo con saber que me amas mucho más. Siento que no puedo con mi suspirar, halléme una gran felicidad. Cómo te quiero a ti, no quiero a nadie, a nadie mi amor, a nadie. Y por si fuera poco, todo lo que siento, te juro que te miro y el mundo se me acaba. Gracias.